Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos al primer vídeo del año 2022. Este vídeo ya lo teníais que haber visto la semana pasada, pero por un tema de salud, ¿vale? Me fue imposible grabarlo y, por supuesto, subirlo. Tranquilos porque no fui COVID, por suerte ningún miembro de mi familia, ni yo, en estos casi dos años de pandemia, hemos cogido COVID, ¿vale? Digamos que fue un tema más muscular, ¿vale? Una pequeña lesión que me tuvo en la cama casi cinco días. Ya estoy mejor y por eso hoy estoy grabándoos este vídeo, el vídeo de mi reacción al nuevo catálogo de Victorinox, que seguro que muchos de vosotros no sabéis ni que existe y que Victorinox lo hizo público, lo sacó, lo subió a la red, digamos, a sus páginas webs, lo subió a principios de diciembre, o sea, hace aproximadamente un mes. Y hoy vais a ver eso, mi reacción a ese nuevo catálogo y veremos todas las novedades que Victorinox ha incluido en él. También os digo algo muy importante y algo que seguro que ya todos estáis pensando. Oye, Marcos, ¿cómo me puedo hacer con ese catálogo? Pues, lógicamente, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Así que, si queréis todos el catálogo que hoy os voy a mostrar, os dejo, repito, el enlace en la descripción del vídeo. Y antes de pasar a ver ese catálogo, como siempre, tengo que recordaros a los dos colaboradores del canal. Si sois de España, pasaros por la web de cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo y que todos los productos Victorinox los tienen con un 10% de descuento. Por otro lado, si sois de México, pasaros por nuestros amigos de SwissShop.mx, donde canjeando el cupón VICKSPANE, obtendréis un 10% de descuento en todos los productos de Victorinox. Ahora sí, vamos con la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y ahora sí toca ver este nuevo catálogo de Victorinox 2021. Como antes os decía, hace un mes aproximadamente, que Victorinox lo ha hecho público, digamos así, ¿no? Me da curiosidad a ver por qué lo han llamado 2021, cuando podían haberlo sacado ahora en enero, ¿vale? Y haberlo llamado 2022. No sé por qué, realmente, no sé muy bien por qué. Es el primer catálogo completo, ¿vale? Que saca Victorinox desde el 2017, porque es verdad que en el 2020 ya analizamos aquí un catálogo, pero era catálogo suplementario, donde lo que habían hecho era meter todo lo que había sacado a la venta desde el 2017 al 2020, lo metieron en ese suplementario. Pero las navajas clásicas de siempre, Klimber, Spartan y todo eso, no estaban dentro de ese catálogo porque era, digamos, un suplemento del 2017. Ahora lo que han hecho es, han cogido todas las navajas del 2017 que se siguen vendiendo, todos los productos que habían en el 2017, todo lo nuevo que salió en el 2020 y lo que salió en el 2021, y lo han metido todo en esto. Así que, digamos que catálogos de Victorinox desde el 2010 hay el del 2011, el del 2013, el del 2015, el del 2017 y cuatro años después, o casi cinco, este del 2021. Dicho esto, no me voy a alargar más, así que vamos con él. Bueno, nos llama la atención ya la portada, ¿vale? Donde vemos las nuevas Classic Colors. Lo veo muy a modo publicitario, no sé, me gustaban las portadas más de otros años. No sé cómo lo veo, no sé, bueno. Vamos a pasar, no nos vamos a enrollar. Mientras que voy pasando, esto sería un gráfico a modo de guía para que veamos dónde encontrar todas las navajas. Como siempre os digo, chicos, muy importante que todo el mundo tenga un catálogo y lo mire de vez en cuando, porque no solamente nos vamos a encontrar con los modelos que hay a la venta, sino también vamos a encontrar mucha información de la marca, ¿vale? Mucha información que a lo largo de muchos años me preguntáis muchas cosas y las tenéis en los catálogos. Y siempre digo lo mismo, para mí, la ilusión que me hizo cuando me regalaron el primer catálogo físico en el 2013 fue la hostia. La hostia, recuerdo que me lo regaló Muela. Y fue la hostia, fue un día mágico tener un catálogo, estudiarlo, aprenderlo. O sea, para mí fue increíble. Marcos, eres un friki. Sí, sí, lo soy, lo soy. O sea, que no pasa nada. Pero aparte de que te haga más o menos ilusión, un catálogo de estos es muy importante para conocer más la marca y conocer aspectos de lo que sería toda Victorinós. Por ejemplo, aquí tenemos el tipo de acero inoxidable con el que se hacen nuestras navajas, nos describe un poco los materiales de la cacha, nos describe qué significan las referencias. O sea, es una fuente de información para todos los coleccionistas y todo el mundo debería de tener este catálogo. Como antes os dije, en la descripción del vídeo podéis descargarlo en español. Dicho esto, navaja de bolsillo, empezamos, navajas de bolsillo pequeño. Lo que vamos a ir viendo es un poquito todos los productos que hay. Es verdad que alguno se me pasará, dejádmelo en los comentarios, ¿vale? Pero es muy fácil identificar todo lo nuevo que han metido porque viene con un logo que pone new, nuevo, ¿vale? Pero es verdad que hay catálogo, hay piezas, perdón, hay productos que salieron del 2020 en el suplementario que aquí no nos los va a marcar como new. A ver si más o menos los voy identificando. Si no, dejádmelo en los comentarios. Daros cuenta que yo este catálogo no lo he visto, estoy reaccionando a él como pongo en el título del vídeo y seguro que cometeré fallos. Otra cosa que os digo ahora, bueno, vamos a seguir mirando, o sea, vamos a empezar a mirar, y aquí nos encontramos con las Classic D58. Realmente no sabría deciros de memoria si falta alguna o no con respecto, por ejemplo, al catálogo del 2017. Es complicado, pero bueno, aquí encontramos la primera novedad que como veis pone new. Claro, salieron estas Classic Colors, salieron en el 2021, por lo tanto, son nuevas de este catálogo. No habían salido en el suplementario. Bueno, una colección que a mí me ha gustado mucho y una colección que da para coleccionar y también para el que quiera conseguir una Classic de su color favorito, pues más o menos pueda conseguirla. Las fundas me han gustado mucho. Las de silicona son una cocada, que diríamos así, pero las de piel, yo tengo la negra de piel y es impresionante cómo queda una Classic dentro, así que muy recomendables. Bueno, primera novedad que hemos visto. Me encuentro con estas Classic SD, Edelweiss, con un color un tanto raro, y fijaros que pone new. Estas Edelweiss son nuevas. Es verdad que ya había algunas Edelweiss que creo recordar que solo habían salido en Estados Unidos, pero estas son nuevas. Lo que pasa es que no han salido a la venta en el año 2021. No sé si serán para ahora para 2022. Me extrañaría que hiciera un poco spoiler, pero podría ser. No, no, esas navajas... Igual estoy yo perdido y salieron en el suplemento. Bueno, es que no me quiero enrollar. A ver, no me quiero enrollar. Perdonad, eh. No, no, no puedo pararme cada vez que tenga duda. Bueno, dejádmelo en los comentarios si queréis y así la gente aprende y sabe si esas navajas salieron en el suplemento, que yo creo que no. No, no han podido salir porque pone new. Seguro. Así que, bueno, me encanta Edelweiss. Yo tengo una Edelweiss, con la flor, ya sabéis, típica suiza. Así que aquí hay una pequeña novedad y a ver con qué nos sorprende Victorinox este 2022. Así un poco a bote de pronto. Fijaros, la Signature Light Onyx Black la pone como new, pero sí que salió en el suplemento. Y aquí sí que hay un poco contradicciones, creo. Vamos a seguir mirando. Vale. Bueno, una cosa que me llama la atención, bueno, increíble. Pone las Victorinox Work, las pone como new. ¿Como new de qué? ¿Como new de que no habían salido en el 2017? ¿Como qué? Porque, aprovecho a deciros, y es que el listado que hice y el vídeo que hice, no, el listado que hice no, el vídeo que hice sobre un listado que me pasó Victorinox era 100% real. 100% fue lo que Victorinox pasó a los distribuidores de Victorinox a nivel de Europa. ¿Qué pasa? Oye, Marcos, es que tú has dicho que dejan de fabricar no sé qué navaja y sigue a la venta. Hombre, claro, por supuesto. Vamos a imaginar, si tenían 1.000 o 5.000 modelos de cada referencia de estos y ven que no sale, lo que hacen es cortar la producción. Dejan de fabricarlo, pero no dejan de venderlo porque tienen que deshacerse de ello. ¿Vale? Hay que pensar un poco con la cabeza. Entonces, ¿Marcos ha mentido? No. Marcos ha dicho que dejaban de fabricar modelos. Pero, obviamente, habrá algunos que siguen el catálogo y otros que no. A mí lo que me parece sorprendente es que a estos, igual estoy equivocado yo, pero no, creo, les pongan new. Vale, vale, bien. Seguimos pasando. Nile Clip, Executive y estas de 65. A ver si se me va a pasar alguna new. No, vale. Por cierto, esta Executive de 74 me encanta. Me encanta. Es una de mis navajas favoritas y es una navaja de las que más uso en el día a día. No sé si la estáis viendo o sí. ¿Vale? Executive me vuelve absolutamente loco. Es una navaja ligera. Es una navaja para el día a día si no queréis llevar algo grande, elegante. Yo la uso para cosas de casa y corto muchísimas cosas con esas tijeras. Bueno, SwissCard. Pues en SwissCard no vemos nada nuevo. Seguimos pasando. Navajas de bolsillo mediano donde entran 84 y 91. Y aquí tendríamos, chicos, las nuevas, que no sé por qué no las marcan. Como nuevas, así sí las marcan. Madre mía. No estoy borracho, de verdad. Las nuevas My First Victory No. Que ahí había un poco también de controversia porque los diseños estaban muy bonitos, pero eran demasiado infantiles como para la edad de un niño que puede usar ya navaja. Así que es un poco complicado, la verdad. Bueno, está en el catálogo. Obviamente tenían que estar. Son novedad. Vale, seguimos pasando. 84, 84, 84. Los modelos Excelsior, que hay mucha gente que no le gusta, no sé por qué. Cuchillo panadero. Merece muchísimo la pena. A mí me gusta mucho como colección y como todo lo que sea. Y pasamos, chicos, a las Evolution. A la gama Delemon, que ya no las separan. Va metida dentro de las medianas, digamos así, ¿no? Bueno, son navajas que a mí particularmente no me gustan, pero que puedo entender que haya gente que le gustan. ¿Por qué? Lo primero porque hay algunos modelos con bloqueo. Y si alguien quiere una navaja con bloqueo, me parece genial. Así que, ¿son recomendables por eso? Sí. También son recomendables porque si te gusta el tipo de hoja clip point, algunos de los modelos vienen con hoja pequeña clip point. Así que, bueno, muy respetable. ¿El problema cuál es? Bueno, y también son muy recomendables porque todo el mundo, no hay ninguna novedad, obviamente. Muchísimos coleccionistas de Victorinós, lo que pedimos a Victorinós es, Oye, joder, Victorinós, queremos tijeras y sierra, al menos tijeras, en navajas de 84, ¿vale? Y Victorinós no lo hace. Entonces, entre medias, lo que podemos hacer para esa gente que por el motivo que sea quiere tijeras en 84, ¿vale? Podemos hacernos con una evolución de estas. Donde por un milímetro más, por 85, tendríamos tijeras e incluso sierra. Vuelvo a repetir, es algo que pedimos muchísimo a Victorinós y que tenemos aquí, tenemos oportunidad porque por un milímetro no se nota. Pero, eso son las cosas buenas, digamos así, pero las cosas malas, y para mí hay una muy importante, es que no son Victorinós. No lo son. Me encanta, Marcos, ¿no te gustan las Wenger? Creo que ya lo hemos oído más veces. No, no, estáis equivocados. Sí me gustan las Wenger, pero las Wenger. Me gustan las Wenger y las Victorinós, pero no de Lemon, ¿vale? Wenger por un lado, Victorinós por otro y no de Lemon. A mí las de Lemon no me gustan. Es como tener otra marca diferente a Victorinós o otra marca diferente a Wenger. Dicho esto, ¿son recomendables? Para el que le necesite y le gustan, me parece como si compra todo el catálogo. Pasará un poco lo mismo. Había algunas de estas referencias que ponía que no se fabricaban más, obviamente, pero tienen que sacarlas. Fijaros que desde el 2014, creo que fue, que salió a la venta la gama de Lemon, no han sacado ninguna novedad más. O sea, será por algo. Bueno, seguimos pasando, seguimos pasando. Bueno, luego, por ejemplo, esa Evolution S18 Grip viene con seguro, en color amarillo. Bueno, a mí sí me parece muy bien, pero para mí no, no. Vale, seguimos pasando con Pack Spartan en un montón de colores. A ver si hay alguno que ponga nuevo. No. Y aquí vemos otra vez foto de las Onix Black. Aquí tendríamos la Spartan Mood, la Camper, la Camper Camping, y yo no sé por qué no ponen, epa, no sé por qué no ponen una foto con las dos y una referencia, ¿os hay dos referencias? Y luego la Spartan Onix Black. Estas de madera ya estaban de antes, pero sí que serían nuevas dentro de un catálogo victorinoso. La Spartan Onix Black salió en el suplementario. Aquí la ponen como nueva. Bueno, sí, vale. Angler, Climber, por cierto, Fisherman, oh, oh, me he dado cuenta ahora no sé por qué. A ver, ¿no está la Fisherman? ¿Está la Angler? Climber, vale, Hutzman, Hutzman Boot, Mountainer, Ranger, Handyman, Tinker, Camping. Vale, me acabo de dar cuenta que no está la Fisherman. Hiker Boot, que creo que esta Hiker Boot salía en el catálogo, sí, y la Classic de antes de madera, Boot, ya salían en el suplementario. ¿Falta la Fisherman? Bueno, pues falta la Fisherman. Yo no recuerdo haber dicho que se descatalogaba, ¿no? A ver. Ah, estoy dándole al revés. Muy bien, Marcos, tú a lo tuyo con el catálogo. Vale, falta la Fisherman. Ah, no, está aquí. Madre mía, parece que estoy de resaca. No, vale. Bueno, pues seguimos. Hasta aquí no ha habido ninguna novedad, ¿vale? Pero sí que nos encontraremos ahora con una de las novedades últimas y es, como no, la Swisschan XXL. Digamos que la versión más grande que actualmente se puede conseguir de una Victorinox, ¿vale? La XLT sigue aquí y la Swisschan Boot también. Hay gente que colecciona solo Swisschan. Bueno, pues me parece genial que cada uno coleccione lo que quiera. Pasamos a la CyberTool. Creo que de la CyberTool había dicho, ya no me acuerdo, que alguna se descatalogaba. Aquí, en principio, salen estas cuatro. Repito lo mismo. Si tienen un montón de ellas fabricadas, tienen que venderlas como sea, ¿vale? Y la que creo que faltaría aquí, sí, porque tienen que estar aquí, es la Traveller Lite, que esa sí dije que se dejaba de fabricar y ya no la ponen ni en el catálogo. A no ser que la pongan luego, no la ponen ni en el catálogo. Bueno, dicho esto, vamos con las ALOX de 93 milímetros, donde ahí más o menos creo que estarían todas y, por supuesto, tienen que meter la Farmer ALOX. No, la Farmer X ALOX, que debería de poner New. Debería de poner New, a mi modo de entender, debería de poner New, pero bueno, no lo pone, no sé, me da igual, ¿vale? Seguimos. Navajas de bolsillo grandes, aquí tendríamos las 111 de siempre, ¿vale? Me fastidia bastante que hayan descatalogado la Cowboy. Ya solo por el nombre merece la pena que cada uno de nosotros la tengamos, sinceramente. Y tuve oportunidad de hacerme con ella, luego no me hice con ella y ahora me estoy medio arrepintiendo, ¿vale? Así que, bueno, si podéis conseguir una Cowboy, haceros con ella porque me parece muy buena pieza de colección. Bueno, seguimos, 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 no hay ninguna novedad, obviamente. Forrester Boot, Abed Venturer, Trailmaster, Trailmaster, no, no hay ninguna novedad, creo, no, ¿vale? Seguimos, seguimos, Hércules, a ver, vale, Warchamp, Cheese Master, esta Cheese Master debería de estar como novedad también. No sé por qué no está, ¿vale? No sé, ¿vale? Seguimos, la Equestrian siguen fabricándola. Fijaros que de la Hunter estas naranjas había dos, como yo dije, y queda solo una, ¿vale? No sé, de unas quedan, de otras no. ¿Queda solo una? Sí, porque esto... 83, 40... Esta es la misma referencia y esta cuando lleva una B es que va en blister, que en algunos países del mundo se puede vender en blister, ¿vale? Cuando lleva una B. Y fijaros, otra cosa que me gusta mucho del catálogo, ¿vale? Es que fijaros que en la parte de abajo pone recomendamos la caja 21, 24, 25, 26 que podría encontrar en la página tal. O sea, las fundas, ahora recomienda Victorinox, sí, porque en el del 2017 no me suena que venía tan bien explicado, recomienda aquí abajo las fundas de cada y eso me parece un punto muy importante para Victorinox. Luego la Equestrian me parece muy chula a la hora de tenerla y luego la Hunter lo que me fastidia es que hayan descatalogado la verde hace ya años. La de cachas verdes que me parecía mucho más bonita que la roja. Bueno, seguimos. Tenemos las Skipper, la Skipper Pro salió en el suplemento de navajas y aquí no la meten un... O sea, hay cosas que en el suplemento de navajas las tenían y las meten aquí y las ponen como nuevas y hay otras que en el suplemento de navajas también salían y aquí no las ponen como nuevas. Bueno, vale. Las dos Skipper que hay. Las Ranger tochas de 130mm, que para mí ni fun ni fa, sinceramente. Meten como nueva, obviamente, a la Onyx Black. Me parecen muy grandes. Me parecen que no son Victorinox. Volvemos a lo mismo. Y bueno, más de lo mismo. Seguimos pasando. La Bootsman. Y creo que no habrá más. Sí, bueno, obviamente. Otra de las novedades, digamos, que salía en el catálogo de... En el suplemento eran estas Wine Master, ¿vale? Porque en realidad en un catálogo oficial de Victorinox es la primera vez que sale, pero no la ponen como nío. Seguimos pasando al aire libre, ¿verdad? De los cuchillos para deporte y camping, ¿vale? Pues aquí veremos ya las navajas ya más tochas, digamos así. Obviamente meten como nueva y hace dos años que salió. Para que veáis un poco que no entiendo muy bien Victorinox que ha hecho. La Hunter Pro a Logs la meten como nueva. Hace dos años que salió, ¿vale? Y la Hunter Pro esta. Sin embargo, la Logs no la meten como nueva. La Logs roja sí la meten como nueva cuando más o menos creo que salieron en el mismo año. Bueno, dicho esto, seguimos pasando. Aquí tendríamos la de madera y aquí tendríamos ya una serie de cuchillos que fabrican para Victorinox. Como es en este caso este cuchillo para exteriores de muela. Este SOS S-Boot, ¿vale? Que recuerdo muy bien que lo había en la tienda de museo de Brunen. Y este cuchillo lo hay en dos tamaños. No recuerdo muy bien quién lo fabricaba. Yo pensé que muela, pero por ejemplo aquí sí pone que lo fabrica muela. Aquí no, no lo recuerdo, ¿vale? Este por si os gustase, bueno, simplemente que sepáis que lo hay con hoja de 9,5 y con hoja de 12 centímetros, ¿vale? No recuerdo quién lo fabrica, no recuerdo. Y cómo no, los Master, los Outdoor Master de Victorinox. Un cuchillo que ha llevado muchas hostias, sobre todo el grande, pero que a mí me parece un buen cuchillo. ¿Que cueste 50 euros más de lo que debería de costar? Puede ser, pero me parece muy buen cuchillo. Muy buen cuchillo. Hay que tenerlo en la mano para opinar acerca de él. Bueno, seguimos bajando. Aquí tendríamos las Gold Tools, que siguen fabricándose. Y luego ya esto debe ser ya en plan, vale, las Swiss Tools. No sé si obviamente saldrá aquí una de las nuevas. Sí, la Spirit X Plus, ya la vemos como nueva. Y la Spirit X Plus Ratchet. Que por cierto, no hice vídeo porque no creía que tuviese suficientes diferencias con respecto a las anteriores como para hacerle vídeo. Así que decidí no hacerle vídeo a estas, ¿no? Bueno, seguimos bajando. Seguimos bajando, ninguna novedad. Vale, ahora, para jardín. Para jardín sí que había alguna novedad. Esta para zurdos, fijaros, navaja para flores para zurdos. Vale, me parece muy buena idea. Esta, la navaja podadera, debería de ser novedad. No la han puesto como novedad, no entiendo absolutamente nada, no sé. Y la verdad es que recordaréis el vídeo que os hice sobre los modelos más vendidos. Que las podadoras estas, las herramientas de jardín, había una referencia que era una de las más vendidas. Y es que venden muchísimo. Y por lo poco que vale, cuando un cliente, cuando un florista, cuando un trabajador del jardín se le estropea una, por lo poco que vale, prácticamente yo creo que ni la fila compra otra, ¿no? Se le estropea, bueno, se desafila o eso, compra otra directamente. Vale, le doy al revés. Aquí no nos marca ninguna nueva, pero sigo diciendo que estas de arriba, al menos son nuevas. Bueno, y aquí ya nos metemos en cuanto ya a herramientas. A ver, cuidado para el cuerpo. Vale, el nail clipper, que sería el cortaúñas, que funciona muy bien. Yo lo tengo, funciona muy bien, la verdad. El resto de herramientas, pues tampoco nos importan mucho, sinceramente. Lo que pasa es que no voy a parar aquí justo el vídeo. Pero bueno, que sepáis que hay todo esto. Las fundas, muy chulas las fundas. El hecho, vuelvo a repetir, de que hayan metido esa coletilla debajo de cada producto. Aquí las fundas nos la marca como new estas dos. Y yo creo que fundas habrá poco, ¿no? A ver, vamos a mirarlas. Yo creo que no hay ninguna que ponga new. Vale, colgante de paracor. Esto también debería poner new, no lo pone. Correa para el cuello ya de siempre. Cadena de metal. Estos accesorios, durante una época siempre los miraba a ver si los podía conseguir. Bueno, increíble. Estas cadenas de metal que me gustan mucho. Este llavero funciona muy bien, porque no se enrosca, gira. Y tiene una suelta rápida para separar lo que queramos de la correa, digamos, o de la cadena. Esta sería una combinación de ambas, pero también funciona muy bien. Este llaverito de Victorinos, de cara incluso a coleccionar, lo recomiendo, porque es un llavero barato para usar, ¿vale? Cadena. Por supuesto, por supuesto. Los Fire End Set. O el Fire End Set. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Que, por lo que veo... Ah, vale. Esto serían, ojo, las mini herramientas. ¿Vale? Las cuatro mini herramientas. Y aquí sería el Fire End Set. Que lo ponen ambos como nuevo. Y, por supuesto, la caja de personalización también la ponen como nueva. Porque, aunque antes se vendía, no la promocionaban de esta manera. Era un poquito más para los distribuidores, para que las tiendas tuviesen recambios. Pero, en este caso, sí que la anuncian como producto para vender. Como se sabe que nosotros, los coleccionistas, compramos de todo, ¿no? Aquí tendríamos ya los cordones, las nuevas pinzas, que también nos las marcan color, ¿vale? Pinzas S, ML, los palillos de dientes, también son nuevos. Y aquí nos marcaría una serie de libros, ¿vale? Donde... Aquí tendríamos un libro llamado Trabajando con la navaja de bolsillo. Aquí tendríamos Al aire libre con su navaja de bolsillo. De Félix Himmler, creo que es, sí. Aquí es un puto crack. Félix Himmler es un puto crack. Y merece muchísimo la pena sus vídeos. Félix Himmler. Si os gustan las Victorinos y hacer cosas con ellas, increíble, Félix Himmler. Aquí, un libro de Táyalo tú mismo. Este libro no lo conozco. La navaja de juguete, que durante mucho tiempo no la vendía Victorinos. La vendía a otra empresa, pero con el consentimiento de Victorinos. Una ida de olla. Aquí tendríamos en la presentación y carpeta de coleccionista de cuero, este estuche, que es uno de mis primeros vídeos. Hace ocho años que tiene un vídeo. Hace siete que tiene un vídeo. Que es muy recomendable. Claro, cuando tienes muchas navajas ya no. Pero cuando estás empezando es muy recomendable. Es un archivador que funciona muy bien. Yo lo tengo. Tiene muy buena calidad. Pero es verdad que da para un número muy limitado de piezas. Pero es un estuche que me encanta. Y tengo muy buen recuerdo de él por quien me lo regaló. Cajas de regalo anuncian. Mira, fijaros, aquí lo tenéis. Verdaderos y auténticos fanáticos conozcan a nuestro embajador de la marca, Félix Himmler. Es un puto crack. De verdad, un puto crack. Este tío que hace unas cosas maravillosas con sus navajas. De verdad que increíble. Bueno, y aquí lo que nos indica es como un suplemento también para que sepamos cómo podemos grabar o cómo podemos hacer regalos corporativos de los productos de Victorinox. Muy chulo. Aquí nos ponen una serie de ejemplos de estas navajas, pero no se venden. Garantía y servicio. Cuidado. Lo que antes os decía. Mucha información acerca de nuestras Victorinox. Variaciones de las cachas y nos ponen los colores de las cachas. Esto sería, por así decirlo, por si queremos encargar navajas de publicidad, todos los colores que tenemos disponibles. ¿Vale? En 130, Hunter Pro 130 y ya está. Y hasta aquí el catálogo y el vídeo de hoy. Así que nada más chicos, espero que os haya gustado este repaso al nuevo catálogo de Victorinox 2021. Deciros, deciros que os lo descarguéis, que os lo descarguéis y que os empapéis de él porque es muy importante tener una serie de conocimientos básicos para ser un verdadero coleccionista de Victorinox. No olvidéis dejarme un like, si os ha gustado el vídeo, pues apoyarlo con eso, con un like, suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¿Dónde si no? Aquí en Big Spain, en vuestro canal favorito de Victorinox. ¡Chao!